Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Amaury Beltré Alaba la gloria Ay, 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 hay alguien aquí en esta tarde Hay alguien aquí en esta tarde Ahorita cuando venía para acá Paso por la Obando Y ahí me encuentro con Con el barrio Loacotado En el barrio Loacotado están todos Tieso y con una cruz Y yo creo que no estoy en un lugar así Así que el que esté vivo Denle un grito de jubileo a esta hora El que esté Dígale al que está a tu lado Suelta la cruz esa Suelta esa cruz que yo no estoy en un borde La gloria Quiero que vayan a un texto Que está en el libro de Génesis capítulo 41 Verso 14 Dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el faraón envió Y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó Y mudó su vestido Y vino al faraón Quiero compartir este ratito con ustedes Bajo el tema Cámbiate ¿Cuál es el tema? Cámbiate Y cuando hablamos de cambiarse Creemos que hablamos de saco Pantalón O vestido Pero para hablar de cámbiate Hay que irse al inicio Y en el Génesis Cuando Dios estaba creando al hombre Nosotros éramos unos seres espirituales Y a esos seres espirituales Dios estableció una vestimenta sobre ellos ¿Y cuál fue la vestimenta que Dios estableció Sobre cada uno de nosotros? Dios puso amor Paz Gozo Templanza Benignidad Fe A eso se le llama la ropa real Entonces ¿Qué es lo que acontece? Cuando Dios manifiesta al hombre Dios manifiesta al hombre Entonces viene el pecado Cuando viene el pecado El pecado Distorsiona Lo que es la vestimenta real Donde había totalmente amor Entonces ponen la contraparte Que se llama odio Donde estaba la paz Le ponen la contraparte Que es la guerra Y donde estaba el gozo Le ponen otra contraparte Que es la tristeza La depresión La angustia Y de ahí en adelante El cerebro En la parte de la amigdala Específicamente En esa parte Entonces El cerebro comenzó A establecer importancia Y no importancia Dependiendo A la ropa que tú tienes Dependiendo al lugar Donde tú vas Y entonces Dependiendo a la ropa Y el lugar Comenzó a emitir emociones Emociones de alegría O de tristeza Dependiendo del lugar Donde tú estás O la ropa que tú tienes Por eso No es la misma emoción Cuando tú te pones Una ropa De recoger basura Que cuando te pones Una ropa De médico Tú sientes Una emoción Diferente Porque de ahí en adelante Cuando entra el pecado Distorsiona La vestimenta real Pero que acontece Que a pesar de todo eso Dios dice Mira Capítulo 44 Del libro de Isaías Verso 7 Dice El único Dios Que hace esto Soy yo Yo termino todo Después que lo termino Me voy al principio Le doy a play Y le digo Comienza ahora La película Y antes de que Dios Hiciera todo eso Ya lo había terminado Y le dio play Y le digo Al universo Voy a enviar Unos tipos Ahí abajo Con una vestimenta real Que aunque el diablo Le ponga su contraparte Aunque el diablo Lo meta a un lugar No importa Ellos no van a emitir Lo contrario Ellos tienen una vestimenta ¿Verdad? ¿Y qué es lo que acontece? Que José A José Le quieren cambiar Su vestimenta real Le estoy hablando No de No de farda No de pantalón No le estoy hablando de eso Le estoy hablando De la vestimenta real Que amor Gozo Paciencia Benignidad Templanza Entonces Todo lo que nosotros hacemos Nos viene en prueba Para dañarnos La vestimenta real No otra Todo lo que se te levanta En prueba Tentación Es para dañar Tu vestimenta real Lo que Dios te puso Por eso Dios nunca te va a exigir Algo que Él no haya puesto Primero Por eso es que Con José Se rompe un morder Dígame Se rompe el morder No, no, no Dígalo con ánimo Se rompió un morder ¿Por qué? Porque dice el diablo No te apures Le vamos a dañar La vestimenta real Pastor ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a vender Para que donde haya amor Él tenga tristeza Para donde haya gozo Él tenga una depresión Lo venden Lo llevan a la casa de Potifar Y era tratando de dañar Su vestimenta real Lo meten a la cárcel Tratando de dañar Su vestimenta real Pero ¿sabe qué? Eso es lo que el diablo No entiende Eso es lo que el mundo No entiende ¿Qué? Que nosotros No estamos programados A esta tierra Si no estamos programados A los cielos Por eso nosotros No emitimos Una emoción contraria De la que no tenemos Adentro Y eso es lo que pasó Con José Lo meten a la cárcel Yo considero al diablo No te apures Ahora Va a llorar Se va a sumergir En la depresión Se va a sumergir En la tristeza Y ¿sabe qué? Los demonios Se quedaron sorprendidos Porque cuando Él tenía que estar triste Estaba alegre Cuando él tenía Que estar en depresión Estaba contento ¡Ah, gloria! Y es por eso Que existen varios tipos De vestidura Y hay una vestidura Que la utilizan los médicos Y otra Los que recogen basura Pero hay una Que la utilizan Los profesores Hay una Que debe estar en la cárcel Ahora El problema es Que tú Cuando Dios te saca De la cárcel Te quedes con la vestimenta De la cárcel ¡Hello! El problema es Que tú Estés en un Proceso de depresión Pero cuando Dios Te saca Te quedas en el proceso De la depresión Y Dios te vino a decir En esta tarde ¡Cámbiate! ¿Qué fue lo que Dios Te vino a decir? ¡Cámbiate! ¿Qué fue lo que Dios Te vino a decir? ¡Cámbiate! ¿Qué fue lo que Dios Te vino a decir? ¡Cámbiate! Cambia tu vestidura Transformate en esta tarde Venimos a decirte No permita que el diablo Te deje Con la mentalidad fijada En un lugar En un estacionamiento No, 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 no Dile al que está A tu lado ¡Cámbiate! Dile al que está A tu lado ¡Cámbiate! Termino con esto Isaías Jehová le dice Isaías Te llamé como profeta Y cuando lo llama Como profeta Dice que Isaías Se siente en el palacio Porque encontró Un amigo que se llama Usía El rey era Usía Y entonces Como Usía le proveía Todas las cosas Él dejó el ministerio Y se sentó Cuando se sienta Se acabaron La profecía Y dice Dios Tengo que hacerle un lío A Isaías Para que vuelva Al ministerio ¡Hello! Tengo que hacerle un lío Anteriormente En los tiempos Del rey Usía Mientras el rey Tenía el vestido Más grande Lo que significaba Era que tenía Más riqueza Tenía más billete Y cuando dice La palabra Isaías Capítulo 6 Dice Cuando murió El rey Usía Vi yo Al señor Sentado En el templo Y dice Su vestido Cubría En el templo ¿Qué era lo que Dios Le estaba diciendo A Isaías? Oye Tú estuviste En el palacio Tranquilo Sortaste el ministerio Te acomodaste Dejaste lo que yo Te envié a hacer La vestidura Que yo te puse La sortaste Y te pusiste En esta amba Y te pusiste En todo el parqueo Y yo vengo A decirte algo Tú estabas confiado En la riqueza Del rey Usía Porque veías Su vestido Y veías Su riqueza Entonces Dios Se le aparece En el capítulo 6 De Isaías Donde el vestido De Jehová Cubría todo el templo Llenaba todo Este auditorio Y cuando él lo ve Se queda asombrado Y comienza a temblar Porque Dios Le estaba diciendo Mira Tu confianza No tiene que estar En el rey Usía Ah ¿Qué pasó? Tú estás gritando ¿Por qué? Porque te van a faltar Unos pesitos Y lo estaba consiguiendo Con el rey Usía Y Dios viene a decirle Mira Más billetes Que el rey Usía Tengo yo Yo soy el dueño Del oro y la plata Por eso No vine como cualquier cosa Yo vine a mostrarte La riqueza Que tú conoces Con este vestido Ah Gloria a Dios Y por eso El vestido de Jehová Llenaba todo el templo Y yo te vengo a decir En esta hora Tú sortaste el ministerio Porque está cómodo Está en stand by Porque está tranquilo Le diste pausa Al ministerio Y dijiste Jehová No puedo más ahora Porque conseguiste Un buen empleo Ah Porque ahora Está dependiendo De ese empleo Que el mismo Jehová Te consiguió Y Jehová Vine a decirte Como el rey Usía Mira La parda mía La riqueza mía Llena todo esto Y esto me queda corto Así que Dios Llega adelante Acímate Cámbiate Dile al que está A tu lado Cámbiate Cámbiate Aleluya Dios le bendiga Congreso Profético 2023 Transición Violenta